¿En serio vas a hablar? ¿Vas a contar? ¿Vos hablaste personalmente con esa señora? ¿Con la arquitecta, la ex-mujer de Castillo? ¿Hoy? Sí. Cinco veces. ¿Hoy hablaste cinco veces? ¿Cinco veces? Escuchame una cosa. Cinco veces. Mucho. Cintia Fernández ya está muy enojada con vos. Quiero aclarar algo porque alguien me... ¿A esta cámara? Acá, quiero aclarar algo porque ya sé que me van a cargar la mochila a mí. Ay, ¿qué? Yo no exploté esto. Es más, voy a dar una demostración que no lo exploté. Porque alguien me llamó para decirme, vos lo sabías y te callaste. ¡No! Y yo lo sabía porque los vi. ¡Epa! Y te voy a dar el lugar donde los vi. ¿Pero a quién viste? Y te voy a decir por qué me callé. No me tenés. ¿A qué cámara? ¿Me maría? ¿En la tarde? ¿A esta? ¿A esta? ¿A esta? ¿Cuántas cámaras tenemos? ¿25? Eso es un... Está haciendo un jugado de ojo. Nos estamos pasando presupuesto, Mazoco. ¡Ay, ventura, ventura! ¡Qué cosa! Pero vos viste a Cintia Fernández. Me guarda que te pueden llegar a lastimar con la cámara. Te quiero, sí, me quieren decapitar. Este es amigo de Cintia, ¿no? Este que maneja esta. Y esta es de Castillo. Pero vos... Se los voy a contar por qué se fueron a Marzo los dos. ¿A Marzo? Porque no aprobaban matemáticas, hicieron malas cuentas. En Marzo, en Marzo los viste. Vos y vos. Después te voy a contar todo. Pero a qué viste. Después te voy a contar, te voy a contar que... ¿En Marzo ya está? Pero en Marzo, ¿vos a quién viste, Ventura? Quiero fecha. Quiero fecha. ¿Qué pasó en Marzo, Ventura? ¿Qué pasó en Marzo? ¿Vos querés saber, Mazoco? Sí, sí. Yo los vi a ellos. ¡No! Ellos. Y te voy a decir en qué situación. ¿En qué situación? Desde el fin de febrero hasta ahora me la morfé. Y la historia venía de antes. Y te voy a decir que antes de la de antes había otro acto con bollera. Y te voy a decir quién es. Pero era la clienta. Y te voy a decir otra cosa. Por favor. ¿Qué? No me provoquen. Muy bien. Déjenme en silencio. Estaba mucho mejor de vacaciones. No se nota. Estaba mejor. No te veía vos, Ambrosino. ¡Oh! ¿Voy está con todo? Comprate un peine. ¡Vení! Sí. Yo quiero que desfechas, querido. Espera. Desfechas. Escúchame. Tan cerca la cámara. Escucha bien. Te perjudicas. ¿Te perjudicas? Ventura. No me importa. No me importa. Hasta tu lugar, Ventura. Escúchame. Tan de cerca. No. ¿Por qué tan de cerca? No. Pará que me gustó la cámara. Me gustó. ¿Cuál salgo? Esta. No pasaron matemáticas. Después voy a dar las notas. ¡Calmate! Te perjudicas. Bueno. A ver, entonces. Sí. Ventura dice, hoy trae la versión oficial. Ah, la versión oficial de la ex mujer del señor Castillo, del doctor Castillo. La arquitecta. No, no, no. ¿Vos hablaste con ella hoy? Cinco veces. ¿Cómo no? ¿Qué es lo que no? Traigo la de Castillo. Sí. La de las grabaciones que tiene una de las partes. ¿Grabaciones? Que demuestran. Que demuestran. ¿Qué? Que había relación entre ellas. Entre ellas. Alguien, una Elia, llamaba a la otra Elia, ofreciendo regalos, ofreciendo beneplácitos, ofreciendo la casa de su ex marido. No entiendo. No entiendo. ¿Agradezca? ¿Quién? ¿Quién le demandaba regalos a quién? No entiendo. Sé claro, Ventura. Era una clienta, un abogado. Sí claro. A la tarde, porque te vas a enterar de todo. No, no, hombre, Ventura, queremos novias. Y te voy a tirar nombres, y te voy a tirar fechas, y te voy a tirar celestinos, y te voy a contar por qué se sabía la historia, y te voy a contar lo bien que me porté en esto. Bueno, porque te digo que Cintia está muy enojada con vos. Y como siempre. Bueno, pero esta vez un poquito más. Mirá vos, qué bien. Está un poquito más enojada, Cintia Fernández. Y bueno, como siempre, pero las cagadas no me las mandaba yo. Pero vos, ¿cómo sabés que se las mandaba ella? Y justo tenías que estar ahí vos. Pero vos tenés pruebas de que ellos comenzaron su relación. Pruebas te hablo, de pruebas. Sí. Sí. ¡Saca, taca! Las tengo yo y las tienen los compañeros de ellas. Pero vos viste una pareja o viste una clienta con su abogado. Yo vio una pareja. ¿En qué situación? Ah, bueno. ¿En qué situación? Comerla. Pero viste, ¿cuál es su abogado? Un momento, un momento, todos queremos saber, todos, nadie, a ver. Esto se lo aclaro a Cintia Fernández y al resto de la gente que esté mirando el programa. Me lo contó Karina, Cintia. ¡No! Yo no tengo nada que ver. Yo nada que ver, nada que ver. Al contrario, yo lo dije el viernes, a mí me gusta esa pareja. Yo dije lo mismo, dije lo mismo y estamos en distintos lugares ahora. La cuestión es la siguiente. Todas las chicas del LAN dijeron lo mismo. Hay mucha gente que tal vez no entiende del todo de qué estamos hablando. Por eso tenemos un clipcito ahora que te mete en tema. Lo preparó la producción de a la tarde y empieza así. Después toda la verdad. Vamos. Ahora en A La Tarde. Cintia Castillo. Secretos que salen a la luz. Por primera vez. Vas a escuchar una versión. De primera mano. La ex mujer del abogado. Está indignada. Y con un ataque de furia. Testimonio de alto impacto periodístico. A continuación. Ahí está planteado el tema entonces. Ataque de furia, indignación. Ahora sí, Ventura. Contanos. Bueno, el tema es así. Bueno, el tema es así. Este tema yo hace tiempo que lo tengo. Nunca lo planteé. Lo podría haber hecho buscando un título defecto, un título... ¿Por qué no habías hablado antes, Ventura? Porque había una familia en el medio, había chicos. Me lo morfé. Pero no sé si lo pude haber comentado, creo que no. Yo hice un viaje a fines de febrero de este año y paré en un hotel de Rosario. El City Center. Porque, viste, hay un casino, me escapo, me tiro alguna fichita, después me voy a dormir. Ah, mira vos. Bueno, no sabíamos esa parte. Entonces, al día siguiente me levanto... Y estaba desayunando en el lobby del hotel. Y de buenas a primeras, me pareció ver una cara conocida. De primera instancia no nos saludamos. No por respeto. Porque estábamos en un hotel, no voy a estar preguntando qué estás haciendo, ni qué día que me preguntaban qué estaba haciendo yo. Pero, ¿con quién te cruzaste? Y vi una cara conocida. Hay como la intriga que le mete al regato, me vuelve loca. Entonces, esa cara conocida va y se siente en una mesa. Pero, en la otra punta del lobby, bien lejos. Ah, el subtexto es... Claro, a mí me quedó... A mis espaldas, esta persona. Y era el doctor Roberto Castillo. Ah. Estamos hablando de finales de febrero, dijiste. Este año. En la ciudad de Rosario. Hace un montón. Hace seis meses. ¿No? Cinco meses. Cinco. Y entonces, bueno, estaba en la mesa, que esto que lo otro. Preguntas. Che, ese no es el abogado. Yo no respondía, seguía tomando mi café con leche. Perdón, ¿y a vos quién te pregunta? Una de las personas que estaba conmigo. Ok. ¿Y entonces? No. Traduzco. Podemos decir que no era una historia, es la otra historia. Claro, no quieren confundir, no quieren confundir. Puedo algo que está en vivo, estoy entrando al Instagram de Castillo y veo que el 19 de febrero tiene un video subido entrando a un hotel de Rosario. O sea, si entran... ¿Esto es la reconstrucción? Lo estoy viendo con vos, mirá. La reconstrucción. Fijate, 19 de febrero, ¿ver de nuevo? A ver. Ahora se la mostramos a la robótica también. Bueno, se ve que no tenía nada que esconder, Castillo. En Rosario, Santa Fe. Totalmente, nada que ocultar. Nada que ocultar. Lo vemos solito. Y ahora vamos a... Esperá, que esto no... Mirá, le mostramos a la robótica. Bueno, es verdad. Acá, mirá. Más cerca. Acá, acá, mirá. Muy bien. Si lo sube, Karina, es porque evidentemente no tenía mucho que ocultar. No tengo nada que ocultar, por supuesto. Bueno, a ver, esperá, porque estamos en el medio del relato, estaban desayunando. Sí. Ventura lo ve a Castillo. Perdón, perdón. Sí. ¿Dónde fue publicado ese video? En Instagram. En Instagram de Castillo. O sea, ahora me fijo si hay... La pregunta es la siguiente. Ahí estoy yo. A ver. Si lo están filmando a Castillo, ¿quién lo filmó? ¿Quién? Él no. Él no. Claramente él no. Bien. No me da el brazo tan largo. No, no. Estamos de acuerdo. No me da el brazo tan largo. Pero, ¿cuántas veces le he pedido quizás a algún empleado del hotel, muy gentilmente, que se filme? Mirá, yo te voy a cuidar siempre, no voy a sacar ninguna conclusión. Yo te digo quién era el que filmaba algo. ¿Quién filmaba? Pero, alguien que estaba en mi mesa, me dice, discúlpame, ¿este no estaba saliendo con...? ¿Con quién? ¿Con quién? Con. Con. Ahí, con. Con la señora, ¿quién? Esperá, 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 esperá. Y, pero, ¿y con quién estaba sentado? Le digo, no sé, creo que no, porque tengo entendido que está todo bien con su familia. ¿Quién es? Y dice, está con una señora en su mesa. Me doy vuelta y veo que estaba con una señora. ¿Conocida la señora? La señora, hasta ese momento yo la desconocía. Sí. Y entonces, en determinado momento, yo ya me puse de frente para ver qué pasaba. Y en algún momento nos cruzamos y nos saludamos de lejos. Ah, ¿la conocías a la señora? No, no. No, no, con. Ah, a él, doctor. Ah, Castillo, Castillo. O sea, no tengo nada que ocultar. Exactamente. Yo terminé, yo terminé de desayunar. Ya había hecho, había pagado en el hotel y seguía mi camino. Sí. Entonces, cuando me iba para el coche, me pareció, porque con el doctor Castilla, más allá de diferencias y confrontaciones y debates que hemos tenido, siempre tuve una buena relación. Sí. Me acerqué a la mesa, cuando me acerqué, me dice, Daniela, mi esposa. Ajá. La presenta, señora, ¿cómo le va? Encantado, plin, plam, plum. Sí. Hablamos de hoy, ya he perdido tres, cuatro minutos. Buenos días, chau, chau. Y me fui. Esto fue a fines de febrero. Sí. Cuando de la misma mesa ya había versiones de otra historia. Perdón, Luis, hace un punto. 19 de febrero, él entra a ese hotel. 22 de febrero. Sus posteos siguientes es esta foto con Cintia Fernández. Pero ya no es ahí en Rosario, sino en la ciudad de Buenos Aires. Mirá. Ahí lo tenés. Bueno, pero a ver. O sea que Luis... También está atendiendo el caso de Cintia Fernández. Sí, sí. Hace mucho tiempo. Pero siguiendo lo de Luis, voy a contar para que vean la ingeniería muchas veces de una noticia y de un tema. Por supuesto que si yo hubiera tenido intención que esto se supiera, cuando empezaron a resear versiones con respecto a la cercanía de Castillo con Cintia, lo hubiera dicho en el programa. ¿Usted me escuchó alguno decir el tema? No lo digo. Pero perdón, perdón, perdón. En febrero, para esa fecha que vos los encontraste entonces a Castillo y a su esposa en Rosario, vos ya tenías de verdad un radiopasillo fuerte de que había una relación entre Cintia y el doctor Castillo. Me lo dijo alguien que no es del medio, que ya lo había leído y lo había escuchado. Yo en esa época no había escuchado. Yo, ¿eh? Quizás vivía en termo. No había escuchado nada. Sí escuché hace un tiempo, pero no en febrero. A mí me pasa lo mismo. Hace un par de meses que se viene rumoreando eso. De hecho, las propias chicas de LAM han hecho esas mismas preguntas y se las preguntaron a Cintia, pero no de tanto tiempo para atrás. De hace un par de meses atrás. Aparte, yo me... A ver, pienso en voz alta. Mirá si estaban desde principio de año intentando remontar la relación con su mujer. Ponele, no lo sé. Discúlpame, discúlpame. Vos me estás haciendo un análisis que yo no hice. Yo estoy describiendo lo que me pasó. A mí me pasó. Yo estoy haciendo un análisis personal. No te estoy involucrando en esto. No, pero yo quiero que se separe, porque de tu análisis... Yo también te puedo hacer un análisis si no lo hago, porque vuelvo a repetir. Trato de preservar el tema. Pero me encantaría escucharlo a mí. A mí me encantaría escucharlo, tu análisis. Bueno, entonces no cambies de canal. Bueno. Ahora, yo no estaba, pero me llamaron. Ahora entro. Ahora entro a jugar. Y ahora que entras, porque después te voy a contar los llamados telefónicos que hay de una persona a la otra, invitaciones, cómo se fue tejiendo toda esta historia, porque todo esto no se sabe hasta ahora. Pero, ¿quién te invitó? De Cintia a Daniela. De Cintia a Daniela. Hay grabaciones, señores. Invitaciones. Bueno, yo te voy a decir... Pero eran amigas, entonces. Eran amigas. Bueno, vuelvo a repetirte. Si vos querés avanzar varios capítulos... Bueno, no sé, a ver, pero... ¿No era que no eran amigas? Que Daniela era amiga... Discúlpame. ...de la hermana... De Federico. Exactamente. Yo te digo una cosa. ¿Yo era amigo de Daniela? Cachi. Cachi. No, me parece que no. Pero ella te hablaste cinco veces. La había cruzado tres minutos. En aquel... En aquel... En aquel momento. En el encuentro Rosario. No la llamé nunca más, no sabía cómo se llamaba, sabía que se llamaba Daniela, no sabía su teléfono. No la llamé para indagar, para escargar... No, no nada. Castillo para mí era intocable, no lo tocaba. Pero yo te hago esta pregunta. ¿Pero por qué lo estás tocando ahora? Lo estoy tocando porque me están obligando a hacerlo. ¿Cómo obligando? ¿Quién? Y si salieron a responderme, si ya me salieron a confrontar, salieron a ensuciarme. Sí. Entonces voy a tirar todas las cartas a las... ¿Quieren? ¿Quieren que tire carne al asador? Voy a tirar una parte, la otra no. Yo lo que digo es esto, Ventura. ¿Qué pasa? ¿Ustedes sabían que Castillo está casado en un primer matrimonio? ¿Sabían que tiene una hija de 11 años? Sí, la hubo en las redes sociales. No, bueno, hasta ahora no pasa nada. Hasta ahí está todo ok. Con Daniela. ¿Saben cómo terminó su historia? Pero pará. ¿Vos decís? ¿La primera mujer decís? No, pará, pará. Vos haces demasiada... Tirás preguntas que no respondés. O sea, no tires preguntas, tirás la respuesta. Pero antes... Claro, porque vos querés armar el noticiero de Graña. Vos te querés llegar a la información para irte a la carrera. Tirás castillos en el aire. Y por eso estás apurado. Esperás el secreto verdadero el sábado. Yo me pongo, me siento acá y digo... ¿Vos querés saber las fichas? ¿Vos querés saber los horarios? ¿Vos querés saber los hoteles? ¿Lo que haces siempre? Decime la data. Claro, así anotás. Pero yo lo que no entiendo es esto. Antes de Daniela, ¿vos decís que tuvo otro matrimonio? No, yo no digo. ¿Cuál es la información que te llegó? No lo sé. No, no. ¿La realidad? Bueno, pero no lo entendí, por eso te lo pregunto. Hay una hija. Antes de Daniela hubo otro matrimonio. Hubo una hija de esa relación. Y una hija. Ok. Una hija que la mayor de las hijas... Que diga una cosa, más allá de todo lo que puedan juzgar, analizar, ver de castillo, todos me dicen excelente padre. ¿Y qué tiene de malo que haya tenido otra pareja antes de Daniela? No, pues, quizás terminó mal con esa pareja. ¡Qué pausa! ¡Qué pausa! ¡Qué pausa! ¿Qué pasa? ¡Qué pausa! ¡Qué pausa! La última frase no te la escuché. ¿Qué tiene de malo que haya tenido una pareja antes de Daniela? No, pero eso no fue el final. ¿Cuál fue? No sé. Que tengo una hija de 11 años. Que tiene una hija de 11 años. Que haya terminado mal. ¿Terminó mal? Sí. Averigua. Ah, o sea que no lo pensás contar hoy. O sea que terminó mal. Que yo no me quiero meter, vuelvo a repetir. Casi todos los matrimonios terminan mal igual. Cuando terminás terminás mal. Pero todos los que están acá saben que yo no estaba. Me metieron. Estoy. Sí. Como me metieron, la misma persona que me hostigó, me insistió, me empujó, me dijo, ahora la tenés que llamar. ¿A quién? ¿A Daniela? Sí, Buana. ¿A la primera mujer? Tic, 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 ping. Me habían dicho que había recibido no menos de nuestra producción, no menos de 50 llamadas. Y dije, ya estaba esperando hablar con un contestador automático. Sí. Hola. ¿Cómo estás, Luis? Ah. Oh. Ah, te atendió de una. Te quiero decir, yo no voy a hablar. Ah, se arrancó. Pero te autorizo a que cuentes lo que vos viste en Rosario. Porque esa es la verdad. O sea que ella también piensa que la relación con Cintia viene de antes. A ver, suma. Eso tira por la borda tu teoría, Cora. Cora, vos estabas, ya vamos. Claro, yo no pude terminar de esa razón. Vos abonabas que había una crisis matrimonial y que, bueno, en una crisis matrimonial todo puede pasar. Pero acá, evidentemente, con esto... Pero no sé, Karina, porque siempre en las crisis matrimoniales hay uno que ya como que terminó antes, ¿viste? Y la sigue luchando más por el otro que por uno mismo. A ver, Damián.